El Liceo Unesco y el Colegio Técnico Profesional de General Viejo disputarán el próximo martes 30 de julio la final regional de fútbol masculino categoría C de Juegos Estudiantiles. Este encuentro tiene el atractivo que se disputará en el Estadio Municipal a las 10 de la mañana. Ya la próxima semana iniciamos los eventos del segundo semestre, tenemos una final regional de fútbol categoría C masculino, la vamos a estar llevando a cabo en el Estadio Municipal gracias a la gestión del Liceo Unesco y también del Municipal de Pérez de León que nos han facilitado el estadio para llevar a cabo esta final. Va a ser el próximo martes 30 a las 10 de la mañana, entonces bueno, obviamente importante es una final entre el Liceo Unesco y el CTP General Viejo. Para los encargados, que una final de este tipo se juegue en el estadio es una motivación extra. Es importantísimo, creo que eso va a elevar la motivación de los muchachos, aunque muchos de esos chicos pertenecen en cierta forma a las Ligas Menoras de Pérez de León y tal vez ya han tenido la experiencia de estar por ahí, pero hay otros cuantos que tal vez no. Entonces creo que es una bonita oportunidad para también estar ahí y no sé, siento que es una forma también de ir acercando a los muchachos y que sentir, tener ese sentido de pertenencia también al club de nuestro cantón. Se espera un gran ambiente en esta gran final regional. Completamente abierto, es un evento abierto a los padres de familia y es mucho más sencillo, teniendo las graderías y todo eso ahí no existiría ningún problema, así que están cordialmente invitados todas las personas que quieran ir a ver fútbol estudiantil, muchachos los más jovencitos del colegio que son los que van a estar bregando en esta final. Con esta gran final en el fútbol categoría C, se reanuda el calendario de juegos estudiantiles para el segundo semestre de 2024.